El arte inmersivo se hace su hueco en España. El artista cantabro Okuda San Miguel ha sido el encargado de inaugurar el Museo Gran Vía XV dedicado al arte contemporáneo y los nuevos movimientos. Lo ha hecho con su primera exposición en instalaciones en España llamada Walking Life. No es obra a la venta como la que hago en galerías, sino más una experiencia y sobre todo que todo el espacio está lleno de mi arte y te invade. Una muestra en la que invita a reflexionar sobre los caminos que la vida nos ofrece y los que elegimos tomar. Al mismo tiempo, otro museo inmersivo ha abierto sus puertas en Madrid. Es el Nomad Museo Inmersivo con su proyecto de TecnoArt Utopía 1.0. Es nuestra versión de cómo sería el universo desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Una propuesta que sumerge a los visitantes en un universo lleno de trampantojos de luz y efectos especiales transportándoles al mundo de los sueños. Gracias. 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 Gracias.